Buenas, el día de hoy vamos a ver con los ojos Ok ya, el día de hoy vamos a ver como puedes evitar ciertos errores que estás haciendo en Liberty County y que te afectan demasiado Y vas a ver que en cuanto los dejes de cometer después de terminar de ver este video Vas a ver que va a mejorar mucho tu habilidad en este juego Así que vamos a empezar de una El primer error que veo que mucha gente comete es parmear en servidores públicos Entiendo que parmear en servidores públicos pues puede ser una opción viable Porque pues a lo mejor en servidores vacíos te aburres Ojo, no estoy diciendo servidores privados Porque si parmeas en servidores privados a ellos tu dinero Tu dinero va a desaparecer de una manera increíble Y eso no queremos Intenta parmear en servidores que estén vacíos Que tengan de uno o tres jugadores Generalmente estos servidores están vacíos entre las 4, 5 hasta las 7 de la tarde Hora México, no sé qué hora es en tu país Pero no hora México es como es ahora Ya que si buscas servidores vacíos a otra hora es probable que los más vacíos que hayas Sean entre 10 y 12 personas Entonces pues no queremos eso Así que sí, este es el primer error que has estado cometiendo Y que te afecta en Libertad Compi El segundo error que has estado cometiendo es parmear con armas O incluso robar con armas cuando tu objetivo es solamente ganar dinero O incluso ser policía Siempre que vayas a parmear con el objetivo de tener dinero O sea, progresando tus danos antes que todo Nunca uses un arma, ¿por qué? Porque cuando te pones un arma Van a ver que acá parece que estás participando en el combate ¿Esto qué significa? Que cualquier persona con un arma agárrate, pega un tiro Como ellos ya lo podrían pegar ahorita un tiro a este tipo Y quedas tieso y tu dinero se te pierde Entonces no queremos eso Así que siempre que vayas a robar Hazlo con un martillo, no con armas Te dejo una guía por acá arriba De cómo robar apropiadamente Para que lo hagas bien y que no pierdas todo tu dinero El otro error que vamos a estar viendo es conducir demasiado rápido Está bien que quieras escapar de la policía y todo este asunto Pero si conduces demasiado rápido se te va a hacer imposible dar las curvas Ahorita les voy a estar poniendo un ejemplo Con un coche normal que es el Estudiar Exclusive Que estoy usando ahorita Y pues a un lado el Bugatti Para que vean como si voy lento O sea, si voy frenando Puedo dar una curva mucho más fácil e incluso derrapar Y como con el Bugatti eso no es posible Otro error que noto mucho Sobre todo en personas nuevas en este juego Es que son demasiado ambiciosas Y quieren robar en dificultades que no pueden Por ejemplo, ahorita voy a ir a robar ¿Yo puedo robar en difícil? Sí Pero si yo solamente puedo robar en dificultad media No me voy a poner a robar en difícil Yo en los robos de casa Yo no puedo más que difícil, ¿ok? Yo en normal puedo perfectamente Pero digamos que digo Ah, quiero más dinero Lo voy a robar en difícil Imposible Porque yo no tengo O sea, sirve para Primero tengo que dominar al 100% el normal Y como pueden ver No me acaba de salir Entonces acabo de gastar mi equipamiento Y pues Mi tiempo Y pues todo, ¿no? Entonces no te recomiendo Ir directamente a robar difícil Si no sabes robar difícil Empieza por fácil Si ya puedes fácil En medio Si ya estás dominado 100% el medio Ya te puedes ir a difícil Pero nunca quieras ir a lo difícil primero Porque vas a terminar gastando muchísimo tiempo En robar cosas Que al final no te van a dar nada de dinero El otro error que voy a abordar en este video Es robar y ser muy evidente Esto digo porque Estuvo mucha gente que literal Acaba de robar Lo primero que hace Es ir como loquito Escapa como loquito de ahí Obviamente la policía va a ver Que vas a hacer su velocidad Y te va a empezar a perseguir Porque pues es evidente Estás escapando Porque pues estás cerca En cambio En cambio Si vas a una velocidad normal Si conduces normal Van a pensar que tú no eres el del crimen Y que no tienes razón por la que escapar Les voy a hacer un experimento Y voy a poner Dos situaciones lado a lado De un robo Seguido de escapar Y no escapar Y van a ver como Si yo escapo Pues la policía Va a decir como que O sea Me va a ver Y va a empezar a perseguir Y si no escapo Le va a dar igual directamente Y bueno básicamente Esos fueron todos los errores Que has hecho En Liberty Country Una vez Y que debes corregir Si quieres jugar De una mejor manera Te invito a suscribirte Y dejar un comentario Y un like Si te gusta el video Así puedo hacer más videos De este tipo Seguiré hasta pues Este formato de video De más errores En Liberty Country Así que bueno Adiós